Hola, bienvenido a la Opinión Espectacular con Gert y Peter. Recentemente vimos la película Bel Epoque de Dijo por Fernando Trueba. La película protagoniza Fernando Fernández Gómez, Jorge Sanz y Penelope Cruz. La película ocurrió durante los días antes de la Guerra Civil en España. A ese tiempo había mucha tensión entre los partidos políticos en España, en particular en los tradicionalistas y las republicanas. La película se centra en un hombre que abandona el ejército. Se llama Fernando y es un hombre muy guapo. Él se hace amigo de un hombre viejo, quien se llama Menolo. Menolo es un miembro de la Partida Republicana. Pues a él no le gustan las traducionistas y quiere cambio en el gobierno. Menolo se cuida de Fernando y se trae a su casa porque Fernando es también en apoyar de las republicanas. Cuando Fernando llega a la casa de Menolo, las hijas de Menolo llegan a Sipón. Menolo tiene cuatro hijas. Se llaman Rosio, Violeta, Clara y Luz. Todas las hijas son muy hermosas, pero cada tienen personalidades muy diferentes. Y una por una, Fernando se enamora con todas las hijas. Rosio es la primera hija que se interesa a Fernando. Pero, inactualmente, esta comprometida con un hombre quien se llama Juanito. A ella le gustaba jugar con los corazones de los dos hombres, pero al final, ella se casó con Juanito. Violeta es la segunda hija con que Fernando se enamora. Violeta y Fernando tienen sexo después de una fiesta, donde Fernando se vestía como una mujer. Violeta se vestía como un hombre. La próxima mañana, Fernando piensa que va a casarse con Violeta, pero ella no se interesa. Es porque ella no quiere un hombre y prefiere ser independiente y este rompía el corazón de Fernando. Obviamente, la tercera hija, Clara, quiere una pieza de Fernando, pero ella recientemente se convirtió en una viuda cuando su esposo se ahogó en el lago por su casa. Este hecho hace su habilidad para tener una relación muy difícil. Y ellos tienen sexo, pero ella no está orgullosa de lo que hizo porque ella no puede olvidar a su esposo. Finalmente, Fernando hace su vía a la hija final, Luz. Esta hija es la sola hija que actualmente le gusta a Fernando. Ella se siente excluido porque todas sus hermanas han sido con Fernando, y ella ha sido ignorada. Pero ella entonces expresa sus sentimientos de amor a Fernando, y Fernando dice que siente él mismo. Después, ellos se casan y van a América y viven felizmente y muy lejos de la atención de la cuera civil. La película, Belle y Poké, tiene un tema de amor y la importancia de ser como una persona con quien sucomparte los mismos sentimientos de amores. Porque la conexión de amor es más importante con los aspectos físicos de una relación. Por todo, Gary y yo nos gusta la película. Y les recomendamos porque era cómico y entretenido. Deben verla. Hasta pronto. Adiós. Adiós.